¿Están listos? Entonces, vamos a hacer silencio. Chicos, les voy a compartir una presentación que realiza en PowerPoint. ¿La están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Activa la cámara. Bueno, chicos, nuestro tema es poleas. Entonces, cuando deseen participar, pueden levantar la manito. Pueden decir, por ejemplo, yo, yo, Brian, quiero participar. O pueden decir, yo, Viviana, yo soy Carol y quiero participar. ¿Sí? La idea es, puedes hacerlo ordenadamente. Entonces, por eso levanten la manito. También me dan el nombre porque si todos dicen yo al tiempo, es muy difícil. Entonces, les voy a mostrar una imagen. ¿La están viendo de un niño y una niña? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Perfecto. Perfecto. Entonces, chiquitos, acá tenemos la niña. Yo voy señalando con el mouse. La niña está usando una polea para sacar agua de un pozo. Entonces, está el balde. Acá tenemos una cuerda. Y la niña está con esta polea intentando sacar agua. Pero el niño no quiso usar la polea. El niño metió la cuerda con el balde. ¿Sí ve la diferencia entre el niño y la niña? Haciendo, trabajando con polea y sin polea. Aquí tenemos una polea animada. Cerca al título. Observamos ahora otra polea, pero observamos la A y la B. ¿Encuentran diferencias entre la A y la B? Sí, señora. Dilan, ¿qué diferencia encuentras? Es que en la A hay dos, bien, ¿dos qué? Esa es la proyección. Dos poleas. Dos poleas. ¿Y en la B? Pues solo hay una. Sí, la A, las poleas son, son estas naranjas amarillitas. Y la B, solo hay una polea. Nicole Girón levantó la mano. Dime, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres preguntar? Nicole Girón. Nicole. Bueno, mientras Nicole... ¿La línea es de la cuadra? David Santiago. Señora, profe. ¿Qué crees, mi amor, que son las poleas cuando tú miras estas imágenes? Esto que es una cosa que nos puede ayudar para levantar cosas pesadas, profe. Súper. Bueno. Nicole Girón, ¿ya se encuentra por ahí? Señora. Dime, Nicole. En lo que tú mostraste hay dos poleas, en la A. Y es, hay un punto fijo de apoyo. Súper bien. Viene Primo. Bueno, observemos ahora otras poleas. Aquí, ¿qué observan, chicos? En esta imagen. Alguien que desee participar me dice yo y me da el nombre. Dos participantes levantaron la mano. ¿Qué? No, ¿nadie quiere? Participar. Está un poco participativo en los niños de quinto. Ángela Pérez. Ángela. Me llamo Santiago Pérez, perdóname. Buenos días. Ah, Santiago, disculpas. Que acá me parece Ángela, con el nombre de Ángela. Dime, Santiago. Sí. Te estoy haciendo una oferta. Dime, Santi, ¿quién está haciendo la oferta? El niño. Sí. Ok. Sí. Y estiramiento. Perdón. Perdón que me adelanté a... Me adelanté. Bueno, sí, acá es un aparato que funciona... En los gimnasios lo encontramos funciona con poleas. Aquí tenemos una y dos poleas. Vamos a observarlo. En este muñequito azul, ¿lo están observando? Sí, señora. También hay una polea. Hay una, dos, tres y cuatro poleas. Cuatro poleas. Sí, señora. El niño hace la fuerza, tira de la cuerda, de un extremo de la cuerda, para que la polea se pueda activar. Igual como hace el sujeto que está a blanco y negro en el gimnasio. Continuamos. Aquí aparece una poleita. Miren, chicos, una polea animada. Cuando hacemos la fuerza hacia abajo, la polea sube. Imaginen que yo hago la fuerza acá de esta ruedita. Yo la hago hacia abajo, hacia abajo, y la polea, la carga, sube. Continuamos. Ahora, chicos, el que quiera me va a decir, ¿qué es una polea? ¿Qué se imaginan que es una polea o qué han leído de poleas? ¿O qué saben de poleas? Díganme, ¿alguien de ustedes? Elsie, por ahí veo a alguien que dice, Elsie, levantando la mano, ¿puede participar? Hola, profesora. Me llamó Stefania Herrera. Y pues las poleas se utilizan para cuando la persona no hace más esfuerzo, sino levantarla sin hacer esfuerzo. Y la polea lo que hace es que si uno tira, sube la fuerza y la otra persona no tiene que estar cargando en diferentes puntos de incómodo. Es una muy bien. Incomodidad. Sin hacer tanto esfuerzo, sin incomodarse. Muy bien. Luz Polanía, no sé, el hijo o la hija de Luz Polanía. Que, profesor, una máquina de cine que es fácil de manejar. Sí, súper bien. La hija o hijo de la señora Elsie, que también está levantando la mano, ¿qué me va a decir? ¿No está por acá la hija o el hijo de la señora Elsie? Bueno, continuamos. Sí, profesora. Dime, ¿qué me vas a decir? Sí, estoy acá, sino que yo ya... ¿Ya habías participado? Ah, ok. Listo, entonces bajamos la mano por acá también. Bueno, cuando quieran participar, suben la mano, ¿listo? Bueno, continuamos. Listo, aquí aparece una polea en la parte superior derecha y sus partes. Las partes son un soporte, un eje, la resistencia, la fuerza y la rueda canalada. Muy bien. En las una, dos, tres, cuatro, cinco partes tiene una polea. ¿Listo, queridos? Señora, señora. Sí, señora. Listo. La polea es una máquina simple. Sí, señora. La polea es una rueda canalada por la que pasa una cuerda. Aquí por la rueda canalada pasa la cuerda. También la polea tiene un soporte y un eje. El soporte es el que permite que el sistema esté fijo, o sea, que sea un sistema fijo y no empiece a moverse. La polea hace que elevar objetos sea más cómodo. Por eso, en la primera imagen, cuando veíamos un hijo que sacaba agua del pozo y no utilizaba polea, hacía mayor esfuerzo. Por eso, en cambio, la niña que utilizó la polea hacía menor esfuerzo. Eso es lo que permite una polea, reducir el esfuerzo. ¿Cierto? La polea está formada por una rueda con una ranura. O sea, aquí en el eje la rueda tiene un huequito. Esa es una ranura. Aquí lo estoy señalando con la flechita del mouse. La ranura por la que pasa una cuerda. En esta rueda canalada pasa una cuerda que a su vez está sujeta a un soporte. Aquí el soporte es el que sostiene la rueda canalada. La ranura, la ranura, este huequito es importante porque esta ayuda a mantener la cuerda en su lugar. La polea se usa generalmente para levantar objetos muy pesados y en pocas ocasiones también para bajar objetos. Generalmente es para subir objetos. En la guía yo les envié una imagen donde había unas personas tratando de subir un piano al tercer piso. Entonces ellos para subir ese piano utilizaban una polea. Para ahorrar esfuerzo y no llevarlo digamos ni en una escalera ni llevarlo por la escalera con su cuerpo cargado a su espalda. Entonces ellos usan una polea en ese piano. Para levantar un objeto con una polea se ata el objeto a un extremo de la cuerda. Y vamos a ver cómo funciona. Se ata el extremo, se ata el objeto, perdón, a un extremo de la cuerda. Vamos a observar la siguiente imagen. Donde está el objeto y hay una cuerda, está la polea, es un poco pequeño, pero está el señor del otro extremo jalando. Jala la cuerda, el señor jala la cuerda hacia abajo y el objeto sube. Si estamos observando acá en la parte inferior derecha. Sí, señora. Exacto. Ahí entonces el señor jala hacia abajo la cuerda y el objeto sube. Chicos, ¿cómo funciona la polea para ustedes? La polea se necesita que el sujeto pueda jalar el objeto, la cuerda de fuerza para que el objeto donde está usando la misma fuerza pueda ser levantado. Sí, perfecto. Por ejemplo, si la pesa pesa 200 kilos, esa misma persona tendrá que hacer la misma fuerza para poder elevar ese objeto. Muy bien, sí. Sí, sí, depende el tipo de polea. Digamos en este caso 700 kilos y tenemos una polea fija. Entonces el sujeto hace una fuerza también para poder levantar de 700 kilos, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona la polea. Para levantar un objeto con una polea se ata al objeto a un extremo de la cuerda. En este caso tenemos un barril de 700 kilos. Entonces atar es amarrar. Estamos como amarrando o atando el barril a un extremo, o sea, en una punta de la cuerda. ¿Listo? Luego vamos a hacer. ¿Otra parte será libre para jalar? Sí, general. Uf. Al tirar del otro extremo la persona aplica una fuerza hacia abajo. Entonces aquí la persona coge el otro extremo, la otra punta de la cuerda. Y la persona aplica una fuerza, la persona es la que hace la fuerza para que el objeto suba. La fuerza hacia abajo gira la rueda con la cuerda y tira de la carga hacia arriba. Hacia arriba. El señor jala acá, hace la fuerza hacia abajo, el señor hace la fuerza hacia abajo. Digamos, él dobla la rodilla así con todas sus fuerzas, tira súper duro la cuerda y la carga suba. Y el barril va subiendo. Sí, exacto. Cada vez que él lo va jalando, el barril va subiendo. Exacto. Esa es la función de las poleas. Acá en la imagen que les estoy señalando, en la imagen inferior, el chico jala con las dos manos hacia abajo la cuerda. Si bien de ese extremo jala y el peso o la carga sube, sube mientras el señor sube, la fuerza baja, la carga sube. Esa es la manera como funciona una polea. ¿Tienen preguntas chicos o dudas? No señora. Ok. Entonces seguimos con la presentación. Partes de una polea. Una polea. ¿Recuerdan que como en la segunda diapositiva o tercera vimos las partes de la polea? Sí señora. La fuerza, la rueda canalada, resistencia y... Son cinco partes, muy bien. La fuerza, contéselo porque es profesor. El soporte, la fuerza, la rueda canalada, resistencia y el... La resistencia y el... No están clases. Profesor, que tengo una duda. En la imagen de la derecha, ¿cuál de los dos sujetos deberá jalar con más fuerza para alzar el bloque y quién deberá jalar más en términos de distancia, A o B? Eso ni duda. Eso es de la guía, ¿cierto? Sí señora. Es que lo entendí muy bien. Yo, vamos, voy a hacer la presentación y luego, al final, ¿cómo te llamas? Samuel David Carbonell Jiménez. Samuel David. Voy a hacer la presentación. Continuamos con la presentación. Al final, yo te digo, te respondo esa pregunta. Bueno señora. Quizás ahorita, cuando veamos la presentación, tú mismo puedas resolver la pregunta. Entonces, yo te voy dando como herramientas para que tú de pronto puedas responder esa pregunta. Y si no, al final, yo te digo la respuesta, ¿vale? Bueno señora. Listo. Entonces, ya vimos cómo funciona una polea. Me dicen que no tienen preguntas. Ahora vamos a ver las partes de una polea. Soporte, fuerza, eje, rueda canalada y resistencia. Van a observar la imagen un momentito. Hola María. Hola. Es que hay una clave de un minuto que no está bien. Sí. Partíquese. Claro. Es que después hay un sistema partíquese. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 No, ya no. Ya creo que todos nos entendieron. La siguiente pregunta es, ¿dónde encontramos poleas? Chicos, ustedes díganme, por favor y necesito que participen un poquito más. ¿Dónde encontramos poleas? ¿Ustedes dónde han visto poleas? Nicole. Nicole. ¿Nicol? Nicol Ciro le está levantando la mano el hijo o la hija de la señora él sí que está levantando la mano sí señora la polea la polea la utilizamos para los edificios para subir a las casas cosas muy pesadas las utilizamos en construcciones, en muchas cosas que nosotros hacemos fuerza excelente, listo entonces chicos, vamos a observar imágenes donde ustedes encuentran poleas esta imagen es de un ascensor chicos ¿ustedes sabían que los ascensores usan poleas o no lo sabían? sí señora porque el ascensor sube y baja el ascensor sube y baja en ese movimiento de subir y bajar hay una polea que hace que el ascensor suba y luego baje ¿cómo les parece chicos? la polea es el punto de apoyo de ese ascensor que se mueve ¿cierto? ¿cierto? sí señora lo que hace la polea es tratar de facilitar el movimiento de ese objeto llamado ascensor y como hay más las personas dentro del ascensor pues es muy pesado entonces ¿qué hace? hace que se facilite el movimiento de ese ascensor ¿listo chicos? bueno observemos otra imagen donde encontramos poleas ¿saben esa imagen que es? sí señora donde cargan ladrillos una máquina algo de construcción algo de construcción una máquina que exacto que se emplea en construcción y se llama una grúa eso muy bien la grúa usa acá usa una una polea en esta parte que les estoy señalando entonces ¿qué hace? pues la fuerza se hace de esta parte y al hacer la fuerza y bajar el objeto sube sube con la grúa continuamos otro objeto chicos antiguamente aunque todavía se usa en los colegios cuando se usa la bandera hay un asta yo recuerdo que allá en el piloto hay un asta y los niños les gusta jugar en el asta pero esa asta era para la bandera para subir y bajar la bandera los papitos de los niños creo que sí usaron demasiado cuando estudiaban entonces ¿qué se hacía? se usaba una bolea que era una cuerda pues la personita jalaba de un extremo y la bandera subía y ya después para bajar la bandera jalaba el otro extremo y bajaba la bandera bajaba chicos observemos acá que observan ¿quién me está rayando la pantalla? no podemos rayar la pantalla porque perdemos la presentación gracias eso bien juiciosos la bicicleta también es un sistema de poleas entonces ¿dónde encontramos poleas? en los ascensores en las astas de las banderas en las luas en las cargas profesora ustedes han ido a escalar dime lo que pasa es que acá me acaba de llegar el mensaje no tiene acceso ya no tiene como acceso a la a la reunión ya se va a acabar se va a acabar la reunión ¿por qué? es que solamente duró 45 minutos ¿estás escuchando? la grabación bueno chicos si se acaba pues vuelven a entrar al mismo link por favor ah bueno ustedes entraron por poleas con la clave poleas y por la de quinto ¿ustedes de pronto se acaba la reunión y vuelven a ingresar con el mismo link bueno señor chicos los niños que han ido a los centros comerciales y han visto las escaleras eléctricas y las han usado sí sí señora sí señora eso las escaleras eléctricas también nosotros no lo vemos pero por debajo de la escalera eléctrica tiene un sistema de poleas que hace que uno vaya en la escalera y la escalera sube y baja sube baja con ese sistema de poleas los telesféricos también es un es un aparato que utiliza un sistema de poleas han visto el telesférico una pregunta digamos cerrate dime las puertas automáticas si ahí está las puertas automáticas de los centros comerciales cuando vamos por ejemplo a centro mayor los niños que han asistido al centro comercial centro mayor cuando uno entra hay una puerta automática que se abre no hay nadie no hay nadie con un sensor con un sensor con una polea cuando vamos entrando se abre y luego que ya pasamos la puerta se cierra eso lo hace con un sistema de poleas si con un listo chicos un sistema de polea un poco más especial para que pueda abrir y cerrar sin problemas si listo continuamos poleas fijas resulta que las poleas hay varios tipos de poleas poleas fijas poleas móviles y hay una que se llama polipastos polipastos son más de dos poleas observemos la polea fija chicos nuestra polea fija fuerza y resistencia tiene la fuerza la resistencia y nuestra polea está fija ¿qué quiere decir fija? que está ahí con el soporte y no se mueve está quieta fija es que está quieta que no se puede mover ¿cierto? sí señora señora eh si observamos acá en el superior derecha como la polea aquí está estoy señalando con el mouse con la flecha del mouse el soporte la polea y acá está la fuerza y la resistencia ¿si la observan? sí señora la polea la polea sirve para cambiar la protección de la fuerza y el rozamiento de la cuerda la polea fija se encuentra en equilibrio cuando la fuerza aplicada es igual a la resistencia que representa la carga es de la carga perdón es decir cuando F es igual a R quiere decir que si la resistencia que es la carga es de 50 kilos la fuerza que debemos hacer en una polea fija también es de 50 kilos la fuerza es igual a la resistencia y acá tenemos en la resistencia una carga de 100 kilos la fuerza que debemos hacer para subir esta carga es de 100 kilos también ¿listo? y nuestra polea está fija no se mueve acá en esta polea animada vemos que está fija y no se mueve continuamos y vamos a ver lo que es una polea móvil entonces nuestra polea móvil miren chicos estamos observando acá la imagen inferior izquierda entonces hay una polea que está esta polea que estoy señalando acá está fija está quieta mientras que esta polea que lleva la carga la resistencia está moviendo se está moviendo ¿se la observan? sí señora sí profesora está haciendo la carga se llama móvil esa no es esa no es la misma ahorita perdón ¿no es la misma de ahorita? no la de ahorita solo tenía una polea la ahorita tenía solamente una polea y esta tiene dos poleas me voy a devolver para que observen la diferencia no lo puedo devolver así ya polea fija tiene una sola polea una una sola polea y está fija o sea está con el soporte está quieta está agarrada al soporte y digamos a una base una tabla y está fija fija quiere decir que está quieta que no se mueve ¿listo? vamos a activar ahora la móvil que es diferente nuestra polea móvil consta de dos poleas miren una y dos la polea la polea móvil chicos un momentico que la profe Jane Carmona me está llamando no sé qué pasa con los niños de quinto van a observar esas imágenes mientras atiendo a la profe Jane ¿listo? bueno señora bueno profe gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Se utiliza la fórmula F igual a R, o sea, resistencia sobre 2. Les voy a explicar esto, chicos. Resulta que si tengo acá una carga que es de resistencia, voy a colocar una carga de resistencia, ¿sí? Y acá la persona va a hacer la fuerza. La persona ya no tiene que hacer una fuerza para levantarse. ¿Por qué? Porque es dividir, como hay dos poleas, yo divido eso, los 100 kilos en dos. Quiere decir que la persona va a hacer una fuerza de 50 kilos. Porque la primera cosa le va a llevar una carga. Es como dividir, como hay dos poleas de 50 kilos, 100 kilos en dos, pues me da 50. Entonces la persona va a hacer una fuerza de 50, ¿sí? Si utilizamos la fórmula E, cuando tenemos más de dos poleas, más de dos, en este caso solo tenemos dos. Los llamamos polipastos. Polipastos quiere decir que pueden haber tres poleas, cuatro poleas, cinco poleas, seis. Y a medida que tengamos más poleas, pues se reduce la fuerza. Entonces, vamos a seguir, vamos a jugar. ¿Y entre más poleas, más ventaja mecánica tiene? Entre más poleas, menos fuerza debo aplicar para levantar mi objeto. En una polea, pues la fuerza es mayor. Con dos poleas es la mitad. Con tres poleas, la gota es tres veces menos. Divido entre tres y listo. Si hay cuatro, pues divido entre cuatro. Si hay cuatro poleas. Vamos a hacer unos ejercicios para ampliar esta actividad. Entonces, ¿qué fuerza tendremos que hacer para elevar un peso de 30 kilos? Resulta que este peso es 30 kilos. La persona va a levantar este tarro, lo va a subir. ¿Qué fuerza debe hacer la persona, chicos? Tiene que hacer 30 kilos ya que la cubeta o palde pesa lo mismo. Tiene que hacer un poco más de fuerza para poder levantar el palde. Tiene que hacer la misma fuerza. Tiene que hacer una polea. Perfecto. Como hay una sola polea, quiere decir que si el tiene agua con 30 kilos, mi fuerza debe ser igual a 30 kilos. Porque la fuerza igual a la resistencia. Tengo 30 kilos de fuerza porque solo tengo una polea. ¿Qué tipo de polea hace? ¿Móvil o fija? Fija. 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 En el techo. La polea, fija. Excelente. Es una polea. Muy bien. ¿Qué tipo de polea hace? Vamos con el siguiente ejemplo. O ejercicio. Vamos leyendo. Dice, ¿qué fuerza tendremos que hacer para elevar un peso de 60 kilos? Esa es la posibilidad de eso. Entonces, primero. Fija. Esa es la cubandilla y dentro de la cubandilla hay un peso de 60 kilos. O sea, que tendremos que elevarnos un poco con más de fuerza para que se pueda elevar y poder elevar el peso de 60 kilos, profesora. ¿Nuestra fuerza será de cuánto? ¿De 60 o de cuánto? ¿Cuánta fuerza debemos hacer? Bajar. Nosotros hacemos la fuerza de hacia abajo. Esa fuerza debe levantar 60 kilos. ¿De cuánto? ¿Cuánta fuerza tendremos que hacer? ¿30 kilos. 60. ¿60? ¿30? ¿30, profesor? ¿Cuántas poleas tenemos? 60. ¿Cuántas poleas tenemos? 60 porque es móvil, profesor. Tenemos una polea. Una polea, una sola. ¿Esa polea es móvil o es fija? ¿Qué tipo de polea es? Móvil. Fija. ¿Qué polea es móvil? Móvil. Chicos, ¿cuántan de que polea es móvil o es fija? A partir de dos. Listo, fija es una sola polea. Listo, pero en las poleas móviles hay una que es fija y otra que se mueve. O sea, la móvil es una combinación entre las dos. Más, en esta imagen, en este caso, es una polea fija, una, solo hay una. Y como solo hay una, debemos levantar, perdón, debemos levantar el peso de 60 kilos con una fuerza también igual a 60 kilos. Recuérdense que les diría claramente que la fuerza es igual a la resistencia, en este caso, de las poleas fija. ¿Quién tenía pregunta? ¿Quién tenía pregunta? No, señora, por mi parte yo no tengo pregunta. ¿Qué fuerza tendremos que hacer para levantar ese peso? 60 kilos, tenemos que hacer 60 kilos para levantar el... Sí, tenemos que hacer 60 kilos para levantar un peso. Excelente. ¿Tendremos que hacer 60 kilos para levantar un peso? Tendremos que hacer 60. ¿Qué fuerza tenemos que hacer para levantar un peso de 120 minutos? Entonces, una unidad de fuerza. 60, profesora, 60 kilos se necesita. Listo, miremos esta polea, chicos. 60 kilos. Chicos, ¿cuántas poleas hay? ¿Una o dos? 60 kilos. Dos. 60, profesora. Por lo tanto, esta polea que estamos llevando, por lo tanto, esta polea es... Móvil. Fíjala, de acá arriba. La de acá arriba. Es una polea móvil. La móvil que lleva... Esa es móvil. Que se está moviendo la misma carga que el peso que estamos llevando. Bueno, ¿qué fuerza tendremos que hacer para elevar un peso, este peso de 120 minutos? 60. Tendremos que hacer 60 minutos para poder levantar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos dos poleas, dividimos 120 dividido en dos. Dime, 60. La fuerza que tenemos que hacer que el 100 y el 100 para elevar ese peso es de 60. De 60 newtons, porque... Sería la mitad de los 120 para lograr llevarlo y que se reduzcan a 60 newtons, profesora. Sí, mi amor, repite porque no te escuché. Se tendría que llevar la mitad de la fuerza porque estamos cargando, sería 60 newtons. Excelente. Entonces, ahí tenemos dos poleas. Y tendríamos una ventaja mecánica. La mitad de la fuerza, muy bien. O sea, 60 porque cogemos 120. Y dividimos entre dos porque tenemos dos poleas. ¿Qué tipo de polea es esta? ¿Móvil o fija? Es móvil porque una está llevando el peso y la otra está fija en el techo. Muy bien. Excelente. Y el tema... Continuamos con... El que quiera, recuerden, el que quiera participar, por favor, levante la mano. Vamos con esta pregunta. ¿Qué fuerza tendríamos que hacer para elevar un peso de 30 kilogramos en esta polea? 10 kilos, profe. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien. ¿Cómo tenemos ahí? 30 kilos. ¿30? No. Vamos a observar en la pregunta. ¿Qué fuerza tenemos que hacer para elevar un peso de 30 kilos? 15 kilos. 10 kilos, profe. 10 kilos. Muy bien. Excelente. ¿Por qué? 10 kilos. Muy bien. ¿Por qué? 10 kilos, profesora. 10 kilos. Muy bien. ¿Qué tipo de polea es esta cosa? Simple. Simple. No, polea simple, sí, pero bueno, hay polea que es móvil y la otra es pija. Fija. Esa es móvil. ¿Esa es móvil? Móvil. Esa es móvil. Es una polea móvil. Sí, ¿por qué es esa móvil? Muy bien. Es una polea móvil. Lo que pasa es que es un polipasto. Móvil. Después de que... Bueno, pues, es doble polea y el peso que tenemos que hacer para levantar el peso de 60 kilos. Pero no, 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 no. A ver, vamos a hacer un momentico de silencio. Les voy a explicar esto. Entonces, si quiera participar, levanta la mano. Entonces, chicos, ¿qué fuerza tenemos que hacer para levantar un peso de 30 kilos? Es qué tipo de polea es. Esta es una polea móvil. ¿Por qué? Porque tiene una polea fija y las otras dos son móviles. ¿Cierto? ¿Qué fuerza tendremos que hacer? Pues, una fuerza de 10. Porque cogemos 30 kilos y lo dividimos. 30 kilos. Una, dos y tres poleas. Ahí vemos tres poleas. Una, dos y tres poleas. Lo que hacemos es dividir 30 en tres. Y me da 10 kilos. Continuamos. ¿Qué fuerza tendremos que hacer para elevar un peso de 800 kilogramos? Eso se puede borrar. Observemos que aquí hay cuatro poleas. Una, dos y tres. Doscientos. Nuestro peso es 800 kilos. Entonces, nos está preguntando, ¿qué fuerza tendremos que hacer? ¿Quién es la fuerza? Doscientos kilos, profe. ¿Por qué? Porque cogemos 800 y lo dividimos. ¿En cuánto? En dos. En dos. En dos. En cuatro. En cuatro. Cuatro. Exacto. Cogemos nuestros 800 kilos y lo dividimos. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Una fuerza de 200. De 200 kilos. ¿Qué tipo de polea es esta polea? Polipasto. 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 Sí, sí, polipasto. Es que no sé por qué muchos de ellos están escribiendo que nunca se pudieron. Para la red. ¿Qué pasó? Voy a mirar si pueden ingresar, pero no sé qué pasa, que no. O sea, me han interrumpido demasiado por informar en que no han podido, no sé. De 501, ¿hay alguien por ahí? Yo, profe. Yo, profe. ¿Cómo es tu nombre? De 502. ¿Hay ni de 502 o ninguno? Chicos, de 502 no hay nadie. 503. Yo, profe. Yo, profe. Super. Laura Catalina García Polanía, profe. Gracias, Laurita. De 504. Yo, profe. Yo, profe. De 505. ¿Qué profe? De 502, profe. Nicole Girón. 505. De 502. Profesora, ¿sí me escuchaste? ¿Y cómo te llamas? Nicole Girón, de 504. Profesora, ¿sí me escuchaste? Ah, si me cae, yo me escuchaste. Profesora, ¿sí me escuchaste? ¿Cómo te llamas? Profe, ya de Santiago Gilcaste y Blanco, del 502. ¿Sí me? El 506. Valentina Monroy, de 504. ¿Cómo te llamas? El 506. Santiago de 503. 503. El video va a quedar en el modo y va a quedar también, lo voy a enviar por el corrido a los papitos, porque no sé qué pasó, que me dicen que no se pudieron conectar. No sé por dónde entraron, no sé qué hicieron, pero me estaban escribiendo y me han interrumpido demasiado con los que están conectados, que no han podido avanzar por estar pensando en los otros videos. Bueno, teníamos presupuestado una hora, ya casi vamos a terminar. Bueno, continuamos. Bueno, esta ya la resolvimos. Muy bien. Vamos con este otro ejercicio. ¿Qué fuerza tendremos que hacer para elevar un peso de 600 newtons? Sí. ¿Cuánta fuerza? ¿Cuántas poleas tenemos acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis poleas. ¿Cuántas poleas tendrías que ser mil? Mil, la propia. Mil. Mil, profe. Mil. Mil, profe. ¿Cuántas elevar? Seis mil. ¿Mil por qué? Porque se ha dividido. Se ha dividido. Día. Divido en seis y nos da mil. Mil, muy bien. La fuerza que tenemos que hacer es de mil minutos. Entre más que puedas, menos fuerza debe ser, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas poleas es esta que están viendo? ¿Fija o móvil? Móvil. 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 Listo. Polipática, profe. ¿Cómo le llamamos a esta polea? ¿Poli qué? Polipásica, profe. Polipásica. ¿Cómo el paso? Polipasto. Polipásica. Polipasto. Pasto. Pasto. Listo. Es un polipasto. Muy bien. Tiene seis poleas. Continuamos, chicos. Ahora, muy bien por su trabajo. Gracias por su atención. Vamos a volver a otro ejercicio. Les voy a compartir otra pantalla. Espérenme un momentico y les comparto otra pantalla. No se ven aquí. Y vamos a jugar. Estos tres links los van a seguir jugando en la casa. Nos quedan como diez minutos para jugar y ya finalizamos. Esto nos vemos en el video. Ok. ¿Qué es la tía, amigo? ¿Qué es la tía? Por eso. Dije, amigo. ¡Oh, wow! ¡Seis, tres! Eso es muy curioso. Ya casi acabó, pero creo que si pueden empezar. ¿Ruby, cómo vamos a jugar? Ya, ya. ¿Hola, me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Una pantalla y vamos a observar. Vamos a observar. Todos. Son unos simuladores que encontré. Chicos, están viendo una pantalla. Ya. Está, ya. Se puede limpiar por la encuesta. ¿O no? No. No, no. No, no. La página del final. Ya. 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 Aprove. Ya aprove. Vamos a observar esta polea. Sí. ¿Por qué? Vemos cómo funciona. Vamos. Veamos. Este. Este. Este link. ¿Ve? ¿Ve? Le voy a dar. Cuando yo hago la fuerza. Cuando hago la fuerza. La polea. ¿Ve? ¿Ve? Las que. Fuerza hacia abajo. Vamos a ver esta polea móvil. Chicos. ¿La están observando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Está fija. Si ven que está pegada acá a la barra de madera. Sí, señora. Yo le voy a dar. ¿Por qué? Cuando la carga y la otra está colgada en el techo. Sí. Listo. Vamos a ver que esta polea que dice móvil. Esa se va a mover. Esta es la que está. Está. Objeto amarillo. Es la que. Esta polea que dice móvil es la que va a entrar en movimiento. Y. Esta polea que está. Dice. Fija. No sé. Tengo una pregunta. Si ven que chicos. Que la polea que dice. Polea móvil. Subí baja. Sí. Sí, señora. En cambio la polea. Fija. Quieta. Esa no se mueve. Observemos otra vez. Vamos a observar este extremo que les voy a señalar. F1. Resulta que acá vamos a aplicar la fuerza. Entonces la fuerza baja. Pónganle. Pónganle atención cuando yo lo activo otra vez que la fuerza baja. Miren, miren. Baja la fuerza. Aquí baja. Y observamos la carga al objeto. Ese objeto sube. Mientras que la fuerza baja el objeto sube. Observemos. Sí. Si observan como. La fuerza baja. El objeto sube. Sí, señora. Es más. Sí, señora. Polea móvil. Y en la polea simple. Sí, sí. Observemos. El objeto sube también. El objeto amarillo es de este peso amarillo. Ese objeto debe subir. Fuerza baja. Se supone que la persona va a coger acá. De este extremo la, la, la cuerda y la jala con todas sus fuerzas hacia abajo. La jala. El objeto sube. Veamos. Y esa polea sería la polea fija. Sí. Eh, chicos, sí. Sí. Eh, mientras la fuerza baja el objeto, sube. Sube. Quiero que lo observen otra vez. Sí. 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 Vamos a observar acá otro sistema de poleas. ¿Se están viendo? Sí, señora. Sí. Vamos a ver también cómo funciona. Sí, va a ver. O sea, cómo es que funciona el ascensor, la polea que está en el ascensor, que está en las aceleras eléctricas. Bueno, ya está. Observen que este es primero. Sí. No, ya está. Me voy con él. ¿Cuáles serán las citaciones? Esta polea. Sí. Enseñaron. No, no, no. No, no, no. No aguanto. No, no, no. Listo. ¿Qué más? Sí, sí. No, no, no. No, no. Vamos a detenerla, observamos ahora la de la izquierda, el objeto sube, la fuerza baja, nosotros aplicamos la fuerza hacia abajo para que el objeto pueda subir. Si el objeto baja, la fuerza sube, a veces pasa lo que estamos jalando y no podemos porque el objeto pesa mucho, entonces así funciona, chicos, es el sistema de las escaleras eléctricas, sube y baja con la polea, dentro de la escalera, donde está la polea, ya se funciona. Bueno, aquí vamos nosotros por la escalera bajando, luego subimos, sí, y así funciona la polea. Listo, acá, hacemos la fuerza hacia abajo, detengamos esta y observamos la tercera, nuestra tercera polea, que es un objeto. En esta polea, la tercera que estamos activando, es una, hay una que no fija y la otra está móvil, donde se está móvil. Bueno, ya cuento chicos, ya vamos aquí agarrada de la madera, de la barra de mar. Bueno, vamos a durar aquí, acá. Bien, viendo esta presentación en el slide chart, chicos, esta presentación que habla de poleas, definición, clases de poleas, y ahora los papitos, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos, miren chicos, poleas, las tres poleas. Bien, chicos, por favor, acceden. No dejan escuchar. Sí, no dejan escuchar. Chicos, ¿están viendo estas tres imágenes de poleas? ¿Colo rojito? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, la primera es una polea fija. Si la ven, está fija en la barra azul. Sí. La segunda es una polea fija y una móvil. Fija en la que está aquí agarrada, sí, señora, y la móvil es esta que lleva la carga o la resistencia. ¿Entendido esto? Sí, señora. La polea se movería mientras que está aquí. Esta polea fija y varias móviles, son los que llamamos polipastos. Es una polea de una, dos, tres, cuatro poleas. Es un polipastos de cuatro poleas. Aquí hacemos más fuerza y la distancia es mayor. Samuel, Gustavo, preguntaba si está la distancia. ¿A qué no chamos? La primera polea, cuando jalamos, la distancia es mayor. Y la segunda, la distancia es también acá, y la distancia se reduce también a cuatro palos. Es decir, si acá tenemos... Así es, el ruido. Qué pena, pero no se escucha, por favor, que apaguen los micrófonos. En términos de distancia, debemos hacer también cien veces la distancia. Aquí, como hay dos poleas, se reduce, dividimos en dos y la distancia será de cincuenta. En esta polea de cuatro, de cuatro, en este polipastos, perdón, de cuatro poleas, la distancia sería de veinte. Ah, no, de veinticinco. Sí, porque dimos cien en cuatro me da veinticinco. La distancia sería veinticinco. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a, como a repasar. Las poleas sirven para levantar objetos. En este caso llamamos A, lo que deseamos levantar, resistencia. ¿Cierto? Lo que vamos a levantar es la resistencia. Y al levantar se aplica una fuerza. ¿Cómo es una...? ¿Listo? Entonces, acá, este extremo es donde se aplica el extremo. El extremo que es el R. La fuerza la aplicamos ¿quiénes? Nosotros, las personas. Cuando hay una polea fija y una polea móvil, la fuerza se reduce a la mitad, lo que les decía. Si tenemos una resistencia, el peso de cien para levantar, pues dimos cien entre dos. Y quiere decir que la fuerza se reduce a la mitad, o sea, la fuerza se reduce a cincuenta. Igual pasa con la distancia. La distancia se reduce a cincuenta. ¿Listo? En este caso. Cuando hay una polea fija y varias móviles, se le llama polipastos. Y la fórmula es la siguiente. F igual a R sobre dos N. En donde N es la cantidad de poleas. En este caso hay cuatro poleas. Son las rojas. Una, dos, tres, cuatro poleas rojas. Es decir que si vamos a hacer una fuerza de cien, de cien, pues digamos de doscientos. Pongamos otro ejemplo, una fuerza de doscientos. Pues dimos doscientos en cuatro. ¿Cierto? ¿Cuánto nos daría como resultado? ¿Cuánta fuerza? Cincuenta. Cincuenta. Muy bien, cincuenta. Vamos a tener una fuerza de cincuenta. Igualmente, la distancia también va a ser de cincuenta. ¿Cierto? Pero si tuviéramos una sola polea, pues la fuerza sería doscientos. Y la distancia también sería doscientos. En este caso, si acá la R, o sea, el peso es de mil quinientos, ¿cuál es la fuerza que se debe aplicar? Tenemos acá un peso de mil quinientos newtons. Y este brazo de esta persona va a aplicar la fuerza. ¿Cuál fuerza debe aplicar? ¿Ciento ochenta newtons? ¿Ciento ochenta y siete o ciento setenta y ocho punto cinco? ¿Qué operación debemos hacer, niños? Cuatro, ocho, ocho, seis. Una división por cuatro. Sí, ¿qué dividimos? Dividimos quince dividido en cuatro. Mil quinientos, mi amor. Quince no, mil quinientos. Así. Mil quinientos dividido en cuatro. Mil quinientos es el peso, o sea, R, el R de acá es mil quinientos. Quiere decir que es un objeto que pesa mil quinientos newtons. ¿Y qué debemos hacer con esos mil quinientos? Dividirlo entre estas cuatro poleas. ¿Profesora? Profe, el peso va a dar resultados, chicos. Trescientos. Trescientos cincuenta. Sí, trescientos cincuenta. Sí, profe, nos daría trescientos. Mil quinientos dividido en cuatro. Mil quinientos dividido en cuatro nos daría trescientos. Trescientos cincuenta y cinco. Trescientos cincuenta y cinco. No, no. Da ciento ochenta y siete punto cinco newtons. O sea, sí da eso, pero ahí aplican un algoritmo diferente. Sí, porque es dos elevado a la N en este caso. Pero para términos de nosotros, sí nos va a dar trescientos setenta y cinco. ¿Listo? Trescientos cincuenta y cinco porque es elevado a la N, pero no lo vamos a elevar. No lo vamos a aplicar así, de esta manera. En este caso, ¿cuál es la fuerza que se debe aplicar? Tenemos una polea de dos. Una polea móvil con el pasto de dos. ¿Cuál es la fuerza que se debe aplicar? Sí, 250. Trescientos cincuenta. Un peso cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta newtons. Muy bien, porque lo dividimos en dos, nos da doscientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Listo. Trescientos cincuenta. Listo. Voy a salir de acá, chicos, un momentito. Les agradezco su atención, muy bien por haber participado. Qué lástima que todos los niños de Quinto no pudieron conectarse. Si ustedes tienen un WhatsApp o la posibilidad de hablar con ellos, por favor, díganles que no se preocupen, pues que la presentación va a quedar en... La presentación va a quedar bien. La voy a enviar a sus correos. También la van a tener en el modo, chicos. Tienen resolver la guía. Si tienen alguna guía, por favor, pregunten en este momento. ¿Puedo hacer para qué? ¿Ya le quedó claro lo de qué fuerza se debe aplicar y qué en términos de distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Samuel? Sí, señora. Ya me quedó claro. Listo, chicos. ¿Les gustó? ¿Les gustó la presentación? ¿Les gustó estar en Zoom? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Me gustaría... Elizabeth. Le va David Santiago. David Fernando. Carlos. Lilas. Johan Rivera. Qué chévere, me alegra mucho. Sayari. Qué chévere, me alegra mucho. Sí. Qué chévere, me alegra mucho. Chicos, finalmente les voy a dar unos avisos. Chicos, les voy a dar unos avisos. Sí. El día jueves, este jueves, 21 de mayo, les solicito que por favor, a las 9 de la mañana, prendan el canal Capital, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, prendan el canal Capital. Yo este año tenía planeado, me había escrito para llevarlos a una salida pedagógica al Julio Mario Santo Domingo, si el colegio salía favorecido. Pero pues con esto del COVID, no sé qué pasa con eso, sin embargo, ya me hicieron la invitación para que el colegio se una a las 9 de la mañana, el jueves, para participar en un evento en Canal Capital. El evento es desde el Teatro Julio Mario, Biblioteca Teatro Julio Mario Santo Domingo. Dime, entonces a las 9 de la mañana por Canal Capital, ¿cuándo chicos? El 21, el jueves. Excelente. El jueves, jueves, 21 a las 9 de la mañana. Listo. Segundo aviso parroquial. Segundo aviso importante, la mayoría de ustedes ya tiene el carnet de Bibloret para ir a la Biblioteca de Venecia. Recuerdan que el año pasado los llevé y todo, y los afiliamos. Sí, señora. La Biblioteca de Venecia. Yo tengo tres carnet de Biblio. El es policía, entonces es su mamá. No, pero yo tengo tres carnet de Biblio. Amorcitos, un momentito de silencio. Un momentito de silencio para los avisos. No, 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 no reclaman carnet. Sí, mi amor. Bueno, pónganme la atención. Los niños que no están afiliados pueden llamar a un número, que es el 580-30-50. 580-30-50. Yo les voy a enviar esto a sus papitos también por el correo. Extensión 6110 y 6117. En ese número, ustedes pueden llamar y hacer una afiliación gratuita a los niños que no están afiliados. Y también pueden pedir préstamo a domicilio de libros. Ustedes llaman y dicen que son niños del piloto y que la profe les dijo que podía. Y que hace el préstamo a domicilio. Pero permite que ustedes llamen y les llevan los libros a su casa. Ustedes no tienen que salir de su casa. Va a ir una persona y les lleva los libros. Pero deben estar afiliados. Es decir, los niños que están afiliados pueden llamar y ya con el carnet de afiliación. Y los que no están afiliados llaman y se afilian. Mañana, chicos, mañana a las 4 y 30 de la tarde, hay una capacitación de la Biblioteca de Venecia. Yo les voy a enviar el link también al WhatsApp de sus directores de curso. Y ellos lo comparten con ustedes para que ustedes accedan a esa capacitación que les va a dar la biblioteca. La capacitación es para que ustedes vayan a ver en la biblioteca digital, en Internet, en BibloRed, y ustedes puedan entrar a algo que se llama Makemake. En Makemake ahí podemos ingresar a leer libros de manera digital. ¿Listo, mis amores? Por ahora no es nada más. Cualquier duda, pues, por el correo. En serio que estoy feliz de verlos. Lástima que todos los niños no se conectaron. No sé qué pasó. Algunos se conectaron ahora al final. No sé, no pudieron. La profe María y la profe Yané me avisaron. Entonces, les repito, díganle a sus compañeros que esta presentación y el video va a quedar en el modo. Hola, profe María. Les quiero subir a YouTube. Les quiero mucho. Por favor, ayudenle a sus padres a atender la cama de ustedes, a lavar su losa. Llegan libros. Ahora que puedan tener acceso a la biblioteca, llame y pida los libros que se los lleven a su casa para que lean muchos libros en estos días. ¿Qué otra cosa les digo? Jueguen paqués. Por favor, aprendan las tablas de multiplicar o repásenlas al derecho. Ya se jugó aparte y le peló a mi papá y todo. Recuerden que el que está ahorita encerrado es el cuerpo. Pero la mente, la imaginación no están encerradas. ¿Cierto? Entonces, tenemos que aprovechar y fortalecer todas nuestras otras dimensiones. Quiero un abrazo. Chao. Chao, profe. Chao, profesora. Chao, profe. Le vaya bien. Chao, profe. Chao, profe.